hola amigos y amigas bienvenidos a este tu canal strong muscle hoy les enseñaremos a preparar un batido casero para ganar masa muscular de manera natural si lo que deseas es aumentar tu masa muscular la mejor manera para hacerlo es consumiendo una buena ingesta proteína este batido nos aportará 51.16 gramos de proteína los ingredientes que vamos a necesitar son accesibles y naturales y son los siguientes dos bananas estas nos aportarán energía potasio vitaminas y aumenta el metabolismo haciendo que tengamos una buena digestión si deseas saber los beneficios de esta fruta de manera más detallada te dejo en la descripción un link de un vídeo acerca de este tema también necesitaremos 5 cucharadas de harina de cebada o también conocido como mágica en algunos países es una buena fuente de potasio magnesio y fósforo y sobre todo fibra avena necesitaremos 100 gramos de avena que más o menos es una taza si deseas saber los beneficios de la avena de manera más detallada te dejo en la descripción un link de un vídeo acerca de este tema necesitaremos también tres huevos el huevo es un ingrediente básico en la alimentación del culturismo posee un alto contenido de nutrientes como proteínas vitaminas minerales y aminoácidos esenciales leche es la fuente alimentaria más importante de calcio también contiene vitaminas y por cada 300 mililitros de leche nos aporta 9 gramos de proteína puedes elegir la leche de tu preferencia agua recuerda mantenerte hidratado siempre continuación pondremos los huevos a cocinar unos ocho minutos para evitar la salmonellosis y más que nada para que nuestro cuerpo asimile de una mejor manera la proteína de los huevos en lo que se cocina los huevos empezaremos la preparación del batido primero vertemos 300 mililitros de leche en el vaso de la batidora a mano o en la licuadora ahora ponemos la avena 100 gramos nos aportará 12 gramos de proteína la harina de cebada o mágica si lo que buscas es aumentar tu masa muscular o un bajo índice de grasa esta es una de las claves para aumentar musculatura ya que por cada 100 gramos de mágica nos aporta 9 gramos de proteína en este caso pondremos 56 gramos de mágica que nos aportarán 5 gramos de proteína continuamos con las bananas en este caso pondré 2 cada banana nos dará un gramo de proteína aproximadamente agregamos un poco de agua el agua es para que el batido no se haga demasiado espeso y por último ponemos los tres huevos en este caso cada huevo nos aportará 7.5 gramos de proteína porque son huevos medianos unos huevos pequeños que aportarán unos 6 gramos de proteína y unos grandes 8 gramos de proteína procedemos a batirlo o a licuarlo bien agregamos los tres huevos de uno en uno y continuamos batiendo o licuando hasta mezclar todo de manera opcional puedes agregar un poco de miel una vez finalizado lo vertemos en un vaso y está listo tu batido con 51 gramos de proteína para que lo puedas disfrutar para más vídeos acerca de motivación consejos rutinas y más no olvides de suscribirte a nuestro canal somos strong muscle muchas gracias por ver el video